Terminé de trabajar, tomo el subte y voy al bar Ya son las siete y media, mis amigos allí están Veo a Cacho y al Flaco, a Chichín y al Loco Juan Y qué tal, cómo les va, qué vamos a tomar Mozo, café para todos, café para todos, podemos pagar Mozo, café para todos, café para todos, queremos charlar Terminé de trabajar, tomo el subte y voy al bar Ya son las siete y media, mis amigos allí están Veo a Cacho y al Flaco, a Chichín y al Loco Juan Y qué tal, cómo les va, qué vamos a tomar Mozo, café para todos, café para todos, podemos pagar Mozo, café para todos, café para todos, queremos charlar Mozo, café para todos, café para todos, podemos pagar Mozo, café para todos, café para todos, queremos charlar La, 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 la... Oh señor Strauss Oh oh Mr. Strauss ¿Qué tal, cómo estás? Do you hear the sound? Nosotros aquí What you saw like that Bailando tu vals Oh oh Mr. Strauss Si quieres también Te puedes quedar Y verás que hoy Como ayer Lo podrás muy bien pasar All right Hay romance allí Y alegrías también Dando vueltas Mientras cantan Y bailan el vals En un nuevo beat Si los vieras tú Oh señor Strauss Chopin no Moza no Yo jamé Strauss Yo jamé Strauss Con un jibají Y una vuelta allá Peinetones Y riñajes El viejo salón Y el rincón de aquel Escribieron Cien historias de amor Oh señor Strauss Oh oh Mr. Strauss ¿Qué tal, cómo estás? Do you hear the sound? Nosotros aquí What is all that bad? Bailando tu vals Oh oh Mr. Strauss Si quieres también Te puedes quedar Y verás que hoy Como ayer Lo podrás muy bien pasar All right Hay romance allí Y alegrías también Dando vueltas Mientras cantan Y bailan el vals En un nuevo beat Si los vieras tú Oh señor Strauss Chopin no Moza no Yo jamé Strauss Yo jamé Strauss Con un jibají Y una vuelta allá Peinetones Y riñajes El viejo salón Y el rincón aquel Escribieron Cien historias de amor Hey La 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 Bye bye Mr. Strauss La 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 Ho 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 La 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 ¡Suscríbete al canal!